La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó este viernes al gobierno español de utilizar de forma arbitraria los fondos europeos de recuperación para comprar voluntades al final de la legislatura. Además, este reparto se está haciendo siempre de esa manera ideológica para transformar a conveniencia a la sociedad y guardándose para el final de la legislatura, con evidente estrategia electoral, una inmensa mayoría de los fondos, entre otras cosas, para comprar voluntades. Durante su intervención en un foro organizado en Lisboa por el Partido Popular del Parlamento Europeo, Ayuso pidió a las democracias liberales cuidarse las unas a las otras. Aquellos que creemos en la libertad, en la vida y en la prosperidad, nos tenemos, insisto, que cuidar unos a otros. También hizo referencia al atentado yihadista perpetrado en Algeciras. Recordar que ayer hubo un atentado yihadista en Europa, en el sur de España, y para eso también lo que quería es recordar que todas las democracias tenemos que denunciar lo que está sucediendo. La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó su discurso para hablar sobre el continente americano. El continente americano, actualmente, por cierto, que es una de nuestras grandes obras, desde luego una obra hispana que dejamos abandonada a lo largo de los siglos, está hoy realmente amenazado, porque el mal se está organizando en cada proceso electoral. Ayuso llegó el jueves a Lisboa para firmar un acuerdo de colaboración con el alcalde de la capital lusa y para participar en el foro El Camino de la Recuperación, organizado por el Grupo Popular del Parlamento Europeo.